El árbitro de Sacala Roja, Medel Amarilla Claro, es que ellos tienen la misión esa, está claro de que, oye, cuando España coja el balón en el medio campo, hacerle falta Bueno, ojito, eh, que estamos en el minuto 20 y llevan tres amarillas Dos defensas, Medel y Ponce, y ahora Estrada al medio centro Lo que pasa es que los chilenos me dan la sensación que siempre son así Hoy porque es España, pero entonces ¡Gracias!